Si bien es cierto, ninguno de nosotros estuvimos preparados para atravesar esta pandemia en la que nos encontramos el día de hoy y bueno, es muy importante hablar sobre la salud mental o emocional de las personas ya que la pandemia no solamente ha acarreado una crisis económica sino también crea una inestabilidad emocional en las personas debido a que nos tuvimos que adaptar a un nuevo ritmo de vida como es al teletrabajo, a las clases virtuales, hay la restricción y la prohibición de las reuniones sociales o encuentros sociales entonces realmente esto genera en las personas una inestabilidad emocional que se caracteriza por comportamientos irritables, por tristeza, por un miedo, por una incertidumbre, por la desesperanza al pensar qué pasa en el futuro, habrá una solución, habrá alguna respuesta positiva, qué hacemos sobre todo aquellas personas que han tenido familiares, que se han muerto o han fallecido en el contexto de esta pandemia y que no pudieron tener un proceso de duelo como tal también algunas de las personas que perdieron su fuente de trabajo personas que también pudieron positivo al virus todo esto genera una desesperación en las personas pero el problema surge cuando esta inestabilidad emocional que estamos sintiendo cada uno de nosotros se vuelve en un extremo, ya se convierte en un problema y estas emociones se presentan de una manera repetitiva y es demasiadamente exagerada por ejemplo, esta situación de esa desesperanza, de la preocupación por un futuro en un tiempo muy lejano puede generar en las personas hasta una crisis de ansiedad de ansiedad que se puede presentar por un templo en las manos por una sudoración, por incluso comer en exceso a comparación de cómo comían en tiempos de alchaz y subir por ende de peso puede ser tan excesivo que puede llegar a generar una fobia y esto se puede manifestar por ejemplo en el miedo tanto así de la persona que es incapaz de salir o de querer salir hasta la tienda a comprar sus insumos para alimentarse o de querer salir a la farmacia si es que tiene algún problema de salud llega a este extremo y de la mano del miedo y de la fobia va acarreada un problema que se conoce como obsesiones y compulsiones o un trastorno de obsesivo compulsivo que se trata de que puede que la persona tenga esa necesidad de estar limpiando y desinfectando los espacios constantemente si bien es cierto que tenemos que tener cuidado, desinfectar los espacios y seguir todas las medidas de bioseguridad pero estas personas ya cuando hay este tipo de trastorno lo hacen de una manera excesiva otro de los problemas frecuentes que puede suceder es la depresión esta tristeza puede generar una falta de apetito un bajo de peso, un llanto constante y repetitivo y esto puede acarrear en exceso cuando se presentan estos síntomas en exceso puede llegar a una depresión a toda la población, independientemente de las edades nos afectan los niños podrían empezar a presentar trastornos conductuales debido a que están en encierro ya no pueden salir a jugar ya no pueden ir a entrenar o hacer algún tipo de deporte ya no van a la escuela presencial y eso también genera los niños puede generar también tristeza igual en los adultos mayores que si bien es cierto ellos ya no tienen una actividad definida generalmente están jubilados o ya no tienen un trabajo establecido pero igual ellos salían al parque o hacer compras o hacer estas cuestiones y como son más vulnerables al estar encerrados en sus hogares durante mucho tiempo también les puede generar una depresión o una ansiedad igual en las personas adultas porque como les digo los adultos pueden tener una actividad laboral fija en la que están saliendo de casa y entrando a casa pero ellos pueden estar con este miedo de ya ahora fuera me voy a contagiar regreso a mi casa les voy a contagiar entonces a toda la población en realidad nos afecta yo les recomiendo la lectura por ejemplo si hay personas que incluso tienen problemas para conciliar el sueño el leer unos 10 o 15 minutitos antes de ir a la cama les va a ayudar también relaja mucho la mente quita esas ideas de estrés el hacer unos 10 o 15 minutos de ejercicio diario yo les recomiendo a las personas que les gusta cocinar y que son amantes de la cocina que creen nuevas recetas de los tipos de comida que ellos prefieran otra de las actividades que yo recomiendo es la pintura ya sea en hojas en papel o en tela o en cerámica o de la manera que se adapten es muy bueno y a personas adultas y en adolescentes yo les recomiendo que pinten mandalas en el internet pueden buscar modelos de mandalas y el pintaje eso les va a relajar bastante si yo hago actividades y disfruto de las actividades que hago o disfruto de las actividades que son mis favoritas estamos bien pero en el momento en que yo ya siento que estoy perdiendo control de mi cuerpo control de mis emociones estoy llorando todo el tiempo y ya no entiendo que me pasa ya no se que hacer ya me ocupo en actividades y hago esto esta es mi actividad favorita y escucho música y no mismo y sigo preocupada y sigo ansiosa y la cabeza me sigue dando vueltas es hora de pedir ayuda el pedir un apoyo a un psicólogo no es el hecho de creer que como lo voy a poner entre comillas como lo tilda generalmente la gente afuera que está mal de la cabeza que tiene un problema mental que está loco o estas cuestiones no más bien se trata de ir a un psicólogo y conversar no tener una persona un apoyo emocional realizar un proceso de crecimiento personal aprender a manejar las emociones de mejor manera y un espacio en el cual puede estar a solas y puede conocerse a sí misma la persona y empezar a aprender un proceso de aprendizaje de herramientas que le pueden ayudar a esta persona en su vida diaria sus actividades y mejora muchísimo la calidad de vida de las personas